Hola amigos de Propulsión, pues aquí estamos, seguimos en Expo IPA, la primera edición 2017 en Querétaro, Centro de Congresos. Ahora me acompaña el ingeniero Jesús Antonio Jiménez Chavero, es directivo de CEDVA Querétaro, qué gusto tenerlo por aquí. Un placer Miguel, un placer Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de estar por aquí en Expo IPA, representando a nuestro grupo CEDVA, sobre todo porque, bueno, es una gran escuela que tiene muchísimas carreras y pues de alguna manera los invito a todos a prepararse, porque como dicen por ahí, la ignorancia tiene un alto precio. Muy, muy alto, muy alto. Muy alto. Les voy a platicar rápidamente que cuando en la Sociedad de Ingenieros en SAE convocamos una conferencia, competencias, de los primeros, siempre los primeros tres que levantan la mano está Grupo CEDVA. Sí. Siempre están ahí y llegan en camiones, llegan en serio. Sí, sí, en verdad sí. Ahora en la Expo INA yo creo que estuvimos haciendo presencia bastante fuerte, ¿no?, con el público en general. Y es que su labor es muy buena porque se trata de la capacitación, ¿no? Es acercar el factor humano, el recurso humano a la industria. Y pues ustedes han de ser expertos en identificar qué tan creativos somos, qué tan entrones somos, ¿no? Sí, es una actividad muy noble, el educar en algo que es muy útil. La mecánica automotriz todo el mundo la necesita. Todo el mundo andamos en cuatro ruedas o en dos, a veces hasta en una. Pero siempre andamos moviéndonos de un lado para otro. Y es necesario saber de esto porque se te va a ofrecer. Ahorita hablamos de mecánica solina, híbridos, electrónicos, eléctricos, de todo en la innovación actual. Sí, sí. Vienen los eléctricos. Ya están los híbridos. Es más, ya hay muchos autos eléctricos, ya hay oferta eléctrica. En las aulas, ¿cómo tienen que lidiar con estas nuevas tecnologías, nuevos cursos, planes de estudio? Sí, hay el concepto de aula invertida. Realmente lo que hacemos es dar clases con un 20% máximo. De ahí nos vamos a lo que es la práctica. Es muy importante que los alumnos se metan de lleno a tocar, a sentir, a probar de ser necesario comérselo para saber a qué sabe el problema de un auto, poderlo diagnosticar perfectamente bien. Porque si lo tocan, se dice que llegan a manosear el automóvil equivocadamente y puede llegar hasta con demandas serias, ¿no? Por no saber por dónde trabajar. Las herramientas mes a mes, año con trimestre, con trimestre, son diferentes. Nuevo software, ahora ya hay mucha automatización. Eso también debe ser muy importante podérselos enseñar. Es correcto. La evolución tecnológica va muy rápido. Cuando aprendemos ABC, ya X, Y y Z ya salieron al mercado. Y tenemos que ser ágiles en este cambio, en esta transformación. No tenemos tiempo más que de estarnos preparando para que mis docentes se vayan certificando. Hoy en día estamos haciendo grandes esfuerzos para que también nuestros alumnos se certifiquen en ASA. Ajá. Esa era mi siguiente pregunta. La docencia. ¿Cuál es el proceso de selección de sus docentes, de capacitación de sus docentes? Hay varios docentes que ya están arrojando mismo grupo CEDVA, entre ellos ingenieros mecánicos con la especialidad en automotriz. Ellos son especialistas en máquinas de combustión interna. Finalmente, se van profesionalizando con gente externa que viene de Europa, de Brasil, de Estados Unidos. Los van capacitando. Ya cuando han egresado como ingenieros mecánicos automotrices. Este tipo de jóvenes se van profesionalizando a nivel maestría. Próximamente un doctorado en Tlanepantla. ¡Wow! Ya doctorado. Esperemos en Dios próximamente. No, pero como hacen las cosas en CEDVA, seguramente. Sí. Rápido. Seguramente que sí. Bien hecho. Qué bueno. Pues finalmente, ingeniero, para no entretenerlo más, su comentario para Expo IPA, ¿no? Aquí nos invitaron. Lo vemos bien, ¿no? Pero ¿cómo lo ven? Extraordinariamente bien. Se acercan empresarios con nosotros, urgidos para profesionalizar a su talento. Tienen gente en las líneas, trabajando de primer nivel y nos buscan para poderlos preparar, ya sea en el área de la mecánica o profesionalizarlos en ingeniería. Muchos de ellos, la mano de obra calificada, son técnicos, pero no tienen licenciaturas. Y entonces tocan nuestras puertas para poderlos promover. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Felicidades por su labor. Gracias por acompañarnos aquí. ¿Algún mensaje final que quieras darle aquí a nuestro auditorio? Bueno, sí. Como les digo, la mecánica automotriz tiene un gran paradigma. Las mujeres dicen, es que es para hombres. Y no, la verdad no es así. Hoy en día la electrónica es tan eficiente en los automóviles que solamente las manos finas que tienen las mujeres pueden trabajarla. Las invitamos a estudiar mecánica automotriz. Felicidades a todos. Saludos. Ahí está la invitación, invitación, oportunidad y una más de las que platicamos aquí en Querétaro desde Expo IPA, el Centro de Congresos.